Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. En este día gris de neblina, quizás con otra temperatura, por supuesto, y el mayín malvinero, quizás también era gris y con neblina la mañana del 12 de junio de 1982, cuando el tercer batallón paracaidista británico, vigésimo noveno, regimiento de artillería, también pirata, con la ayuda de los cañones de la HMS Avenger, atacaron al regimiento de infantería 7, que es de la Ciudad de la Plata, la compañía de ingenieros mecanizada 10, batallón comando y apoyo logístico del Estaduto Argentino. Era el 12 de junio, y en esa batalla en la cual 300 argentinos pelearon contra 500 ingleses, con un saldo de 31 muertos y 120 heridos para nuestro lado, y 23 muertos y 70 heridos para los ingleses, no estemos lejos del sentimiento de lucha que pudo haber anidado en esos pechos argentinos, sabiendo que ya quedaba poco por hacer, puesto que Montelongdon ya estaba demasiado cerca de Puerto Argentino. Señalemos que anoche, el intendente de la Ciudad de Senada, Mario Seco, un compañero, participó de la velada que los veteranos hacen ahí, en Arana, puesto que el séptimo de infantería efectivamente tiene su guarnición en Arana. Neblina, gris, qué tiempos para la patria. Hoy, no es en los pozos del zorro de Malvinas, sino en las bancas del Senado, donde efectivamente hay que enfrentar de nuevo esos mismos intereses. Por supuesto, en este caso, no hay británicos, eh, no directamente, pero embarga la tristeza y construye la bronca saber que la mayor parte de las agrupaciones políticas tienen sus terminales, ya sea en Estados Unidos, ya sea en el Reino Unido, ya sea en Israel. ¿Qué representan los representantes? Bueno, para empezar, ellos mismos. Pero luego lo que representan, por muchos, por sobre las provincias que deben representar, representan el mercado. Hablábamos el otro día de Rollerball, esa película con James Caan, en la cual ya no había senadores en Estados Unidos por Wisconsin, o por Dakota, sino por la Coca-Cola o por Ford. Y desde el principio todo esto está sucio, está manoseado. Así como Perón, en 1949, llamó a una convención constituyente para modificar la constitución de 1853 y lo hizo acorde con todas las normas, textos y leyes vigentes, hoy asistimos a una reforma constitucional de facto. Estamos viviendo un golpe en gotas. Todos los días una gotita. ¿Una tortura china? No, los chinos son todos iguales. Estamos viviendo un golpe en gotas, un golpe en cuotas. Cada día nos despertamos con una noticia más horrible que la anterior, como que se le niega un medicamento a un chico de cuatro años. Y ese medicamento es precisamente lo que lo hace vivir. Mi ley, hambre para hoy, muerte para mañana. No, no, también muerte para hoy. Muerte física, en el caso de los que no reciben los tratamientos oncológicos debidos, y muerte espiritual, en el caso de la Argentina. Y un país, una nación, es también y a veces sobre todo un principio espiritual. La entrega de nuestra soberanía a manos extranjeras, que ya viene sucediendo hace bastante tiempo, hoy puede tener su legitimidad. Mejor dicho, su legalidad. Legítima no va a ser jamás. Su legalidad, y consacrar así, en los textos, lo que ya está de hecho. Es un día triste, todavía conservamos algunas esperanzas, que algunos senadores sientan el viento de la historia. Cuatro senadores, qué miseria. Pero bueno, pareciera que el movimiento nacional siempre tiene que pelear con una mano atada a la espalda. Eso decía la compañera Mariana Gras, en una intervención que tuvo ayer en la Comisión de Género, en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos limitaciones morales. Mi ley no. Nosotros nos atenemos a las leyes. Mi ley no. ¿Significa que hay que comerse a los caníbales? No, para nada. Pero sí, en todo caso, elaborar las estrategias correspondientes, las construcciones de poder necesarias, para que eso no pase. A mí, sinceramente, la gloriosa derrota no me interesa. Soy perolista y soy vilardista. Por lo tanto, considero que no basta con los propios, sino hay que temer también a algunos que no lo sean tanto. Evidentemente, si un gobierno peronista le hubiera ofrecido una embajada a una senadora para obtener su voto, ya tendríamos el país incendiado, las rutas tomadas, los canales de televisión incitando a la rebelión abierta. Pero acá no pasa nada, se ha naturalizado. Es más, lo van a presentar como una picardía. Le ofrecimos una embajada y aceptan seguida. Pequeños aprendices de maquiavelos a la violeta. Todo lo siniestro parece haberse concentrado. Tendremos la sabiduría de la izquierda francesa, que abandonando sus sempiternas divisiones ha elegido formar un frente popular para enfrentar la marea negra que se les viene de ese lado, por el lado de la extrema derecha. O vamos a seguir cada uno encerrado en su tribu, adorando dioses pasados. No puede ser. Es muy grave la situación. Si nosotros no entendemos esto, si no logramos la articulación con los sindicatos, los movimientos sociales, las mujeres, la sociedad argentina, articulación que parece hoy alejada de nuestros representantes en el Senado. Cuando nosotros hacíamos la ley de medios, todos teníamos un grupo de referencia, una agrupación, una actividad partidaria, una referencia sindical. Hoy todo parece más burocrático y también creo que es una de las graves de la posible derrota de hoy. Si nosotros no nos unimos, si no nos unimos con otros parecidos a nosotros, y sobre todo si nosotros no nos unimos con nosotros, es decir, con las bases, entonces habrá que ver cuánta responsabilidad le cabe a Milley y cuánta no. Sí. No es un día alegre. Tiene que ser un día de lucha, lo están demostrando las compañeras y los compañeros en la calle. Sin duda habrá represión. No es Milley el que gobierna, son las 20 corporaciones que nombramos el otro día. Esas son las que quieren la ley Rí. Es consagrar la sociedad de mercado como modelo para la Argentina. Es decir, todo debe estar monetizado. Entonces, si es un contrato entre privados, ¿cómo no comprar un voto? Ah, pero es funcionario. Bueno, no importa que sea funcionario. Lo importante es que se haga ese contrato y que ese contrato se cumpla. Ese es el principio y el final de la libertad que proponen los libertarios. Una libertad, por cierto, que proclaman, pero que tiemblan cuando uno les habla de, por ejemplo, liberación. Una palabra que deberíamos volver a poner al orden del día porque si esta ley pasa el Senado, entonces sí, vamos a tener que pelear por la liberación. La otra cuestión, la otra característica de la sociedad de mercado es que la sociedad no existe, solo hay individuos. Al no existir la sociedad, no hay necesidad de representación social. Sí tiene que haber una representación empresaria. En Estados Unidos hay algunos sitios web que se dedica exclusivamente a indicar qué empresas son las que financian las campañas de cada diputado, de cada senador. Al fin y al cabo, no estábamos tan lejos de Rollerball. En Argentina no, es una lástima. Podrían haber una sucursal y nos llevaríamos muchas sorpresas. O quizás no tantas. Pero la entrega de nuestras empresas públicas, yo fui el miembro informante de la nacionalización de las líneas argentinas, defendí la nacionalización de las AFJP, un montón de... Saqué la ley única de mi autoría de la creación del Instituto Nacional de la Música, el INAM, la más maravillosa música, como es el general, la voz del pueblo argentino. Y en cambio, estamos ahora asistiendo de un plumazo a la privatización de todas esas empresas, de todo ese capital que pertenece a los argentinos que estuvieron, a los que están y a los que estarán. Es una gran rifa. Es lo que llamamos en el peronismo la entrega. La traición es una transacción. Por eso mismo, esa transacción, esta cuestión que el miembro informante del proyecto de mi ley lea el discurso, cosa que está expresamente prohibida por el reglamento del Senado, marca las claras que no les importa ninguna ley, no les importa ningún reglamento ni ningún texto. La ley es lo que yo hago. ¿Por qué? Ah, porque soy fuerte. Pero la fuerza no crea derecho. Entonces van a tratar de conseguir consentimiento. Ese consentimiento se lo va a dar sobre todo la prensa monopólica. Perdón por la redundancia. Los medios de manipulación masivos que no hablan prácticamente nada de todos los escándalos y de todos los negociados que van a alumbrar como siniestras hadas madrinas a esta a esta ley. Por eso mismo en estos días complicados reponer al mercado en el lugar que le corresponde parece fundamental. Pero sólo se podrá hacer si el Estado representa a la sociedad civil y si le da los medios a la sociedad civil para resistir esos embates de mercado. De lo contrario todo tendrá un precio y todo tendrá un comprador. Desde los recursos naturales hasta las personas. Hay cuestiones muy graves en esa ley. Se termina el derecho de huelga. Se saca gente se manda gente a la marginalidad sacando el monotributo. Digo, no hay un artículo que no tenga atrás una empresa un interés inconfesable. Y sin embargo logramos una movilización que sin duda será importante aquí y en otras partes de la Argentina para tratar de decir que todavía existimos. Y esa esta cuestión del existir del estar en el mundo es para nosotros innegablemente nos pone en una situación de resistencia. esa resistencia será a partir de ahora nuestro estar en el mundo. ¿Cómo? De todas las maneras posibles. Pensando, actuando, militando, haciendo ollas populares, dando de comer, protestando, indignándose, pero de una indignación conducente que nos lleve a la acción. Veremos entonces cuál es el resultado del día de hoy. quizás en Monte Longdon también se pueden llevar una sorpresa. Muchas gracias.